Oye, ¿tú de qué escuela vienes? Del José Antonio Ramón Cantera. ¿De dónde? Del José Antonio Ramón Cantera. ¿Del Ramón? Sí. Eso. ¿Y en qué año estás? Cuarto. ¿Cuarto? Oye, ni parece, mira, chiquilla. Cuarto año ya. Oye, ¿qué vas a estudiar cuando seas grande? Ingeniería. ¿Ingeniería en qué? Sistema marítimo portuario. ¡Oh! Todo eso me gusta. Saben que las mujeres son las que más estudian en Panamá. ¿Estás preparada entonces? Te vas a llevar un aire acondicionado a tu casa hoy. ¿Verdad que sí? Sí. Diga, ahí está. Dele, pues, un piecito afuera, el otro adentro y... ¡Tiempo! ¡Vamos! Bueno, quizás no es hoy, pero quizás mañana, Carole. Choco a los cinco. ¡Hey! Gracias por venir. Siguiente participante ya está con nosotros aquí. Listo, José. ¿Preparado? Tú tienes pinta de skater. ¿Tú eres skater? No. Nunca te hemos dado la batineta. No, pero lo va a ser bien. ¿Tú dices que sí? Natalia, hoy tenemos la casa como bien llena. Sí, tenemos bastantes participantes. Hoy me quedo jugando como hasta las 10 de la noche. Perfecto. ¡Oye, una bulla en mi fila! La gente está animada. Quiere ganar hoy. Puro chiquillo. Me siento en guaping. ¿Ah, sí? Como 100% pretty, ¿eh, tú? ¿Ah, sí? Venga, compadre, pues, póngase en posición de inmediato. Un aire acondicionado es lo que usted está jugando. Y tiempo. A ver. ¡Ah, pero, uh, José! Tú sí comiste hoy, ¿verdad que sí? Sí. Oye, Missalia, ¿estás lista, preparada? Sí, quiero mandar un saludo. ¿A quién quieres mandar un saludo? Para mi cuñada, para mi vecina y mi hermana. ¡Oh! Toda esa gente, ¿hasta dónde? Chilibre. ¡Chilibre! Oye, yo tengo una tía en Chilibre. Saludo a mi tía Pura, que está allá en Chilibre. Venga, póngase en posición ahí. Natalia. ¿Qué pasó? Vamos por un aire acondicionado, ¿no es así? Sí, vamos por un aire acondicionado de 9000. ¡Y tiempo! ¡Mictalia! Oye, tú eres muy fuerte. Oye, mírame, porrió la patineta por allá. ¿Qué sigue? ¿Qué pasó, compita? Hola. ¿Estás contento? Sí. Angelo, ¿tú de qué escuela vienes? ¿Qué escuela es esa? Instituto Psicopedagógico de la Iuna y Misericordia. ¡Vaya la vida! Repítelo, por favor. Instituto Psicopedagógico de la Iuna y Misericordia. Ahora sí. Así que todo antes de que con la tuera de la Iuna y Misericordia, te voy a la Iuna y Misericordia. Ok, dale, compita, pues. Ahí está. No hay más nada que decir. ¡Y tiempo! Eso es. Preparad. Ya está lista. Horas. ¡Tiempo! Ahí va. ¡Ah, pero! Ángelo arreglando puro piquete y cosas. Para la próxima, Ángelo, pues. Hola. ¿Estás lista para jugar? Sí. Posición, pues. Dale, lista. Corriendo. ¡Y tiempo! ¡Oye! Oye, oye. Edilza, ahí vas a millón. Siguiente participante. Ya está. Alcibiades con nosotros. Alcibiades. Es aire para ti. Colócate en posición. Vamos. Posición. ¡Y tiempo! A ver. ¡Alcibiades! 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 Así no se puede. Cerca, compadre. La siguiente. Hola, ¿cómo estás, Juanita? ¿Tú dónde eres, Lourdes? Del Crisol. ¿Del Crisol? ¿Estás lista para jugar? Ponte en posición, pues. ¡Oye! ¿Qué? Mírale las uñas a ella. ¿Qué tienen? Oye, puro piquete. Puro estilo. Puro estilo. Mira, tiene tatuaje. Exactamente. Ah, mira. Dale, pues. ¡Tiempo! ¡Ah, pero una mané tatuaje! Siguiente participante. Irving ya está preparado, listo para jugar. Vamos Irving. Vamos Irving. Irving. ¿Qué dice la gente? Irving. 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 ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Wei, wei, 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 wei. ¿Sí? Wei, pero no sé. Déjame ver. Déjame ver. ¡Ganó! 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 Irving se lleva a su casa en aire acondicionado a 9000. ¡Vin! ¡Ganó el peladito ahí! Yo no tenía la menor confianza en él, mira. Bueno, para que tú veas. ¿Qué pasó? Está asustada esta muchacha. O sea, viene de que a mí que no me levante, que no me agarre. Ponte en posición. Me voy a poner lejos. Oye, alguien que le agarre la cartera, oye. ¿Tú puedes tirar con tercera? Ah, tú puedes solita. Tú puedes. Estoy muy cómoda. Dale, Dana. ¡Tiempo! ¡Dana, Dana! ¡Ay, Dana! Para la próxima, siguiente participante. Ya se fue un aire y el otro se lo va a llevar hoy a Bel. ¿Verdad? Vamos. Ese es tuyo. Ponte en posición, pues. Dale, listo. ¡Y tiempo! Oye, se fue un aire. ¡Ay, Abel! Mira, ve. Le dio como si no hubiera almorzado. Sí, no pudo. Venga pa' acá. Oye, mira pa' los chicos hoy. Mira. ¡Vueltita! ¡Vueltita! ¡Quieta, Jena! ¿Estás lista para jugar? ¿Tú dónde vienes hoy? La 24 de diciembre. Oye, lejos, ¿ah? La 24. ¿Tú saludas a toda mi familia allá la 24 de diciembre? Sí, Luz, güey. ¿Qué más? Oye, yo también tengo familia allá, pelada. No me digas. Natalia, ¿tú por qué eres así? ¡Tiempo! ¿Por qué tú eres así? A ver. Oye, tú eres muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte, Victoria. Se pasó. ¿Qué pasó? Tú vienes de la escuela. ¿En qué grado tú estás? Exacto. Allí hay un letrero que tiene mi estatura. Si no eres de mi estatura, no puedes jugar. Oye. ¿Quién se lo dejó a ver el colase? Quiero saber. Él puede. Déjalo. ¿Cuántos añitos tú tienes? 12. 12 años nada más. ¿Viste que tiene 12? Se coló. Ahí está, colado. Dale, pues. Tiempo. Vamos, José. ¿Tú puedes, José? José. José. Uy, tú te imaginas que hubiera ganado. Colado, porque los colados siempre ganan. Vamos. ¿Qué pasó, compadre? Bien. Dale, pues. Tiempo. No voy a decir nada. Zahid. Zahid. Tiempo. A ver, a ver. Zahid. 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 Se fue. ¡Hola! Oye, vino. Oye, me siento que así como escolar, me siento. ¿Estás lista? Sí. Sí, es como un zarado de la escuela. Vamos a jugar, pues. Vamos, Tania. Posición. De inmediato. Ahí está. Ponga su piecito ahí. Y tiempo. Vamos. Tania. Tania tiene demasiada fuerza, hombre. Hola. Hola. ¿Qué pasó? Oye, mira. Mira. ¿Qué pasó? Está animada. ¿Cómo tú estás? ¿Tú te llamas Lisa? Sí. ¿De dónde vienes Lisa? ¡Oh! ¿De qué lado? De la doña. De la doña. ¿Quieres manda un saludito a alguien? Sí. A mi mamá que está pendiente el televisor. Hilda. ¿Cómo se llama Hilda? Hilda. Oye, ¿cómo estás, señora Hilda? Un beso. Y ella quiere el aire. Venga, ¿tú quieres el aire? Sí, yo me lo voy a llevar. Esa, yo me lo voy a llevar a mi gaza para la 24 allá en la doña. Posición. 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 Un pie afuera, el otro adentro. Oye, mira, las zapatillas esas son galácticas. Las sandalias son como galácticas. Uy, mira. Me gusta. Y tiempo. Ahí va. Ah, bro. Se fueron las sandalias esas galácticas. Recuerdo que jugamos por un aire acondicionado de 9000 BTU. ¿Tú escuchaste, Mike? Un aire acondicionado. Tiempo. Mike, Mike. Ahí va, ahí va. ¿Qué pasó? Ya tuviste como que es la cosa, ¿verdad, Loriselle? Sí. Dale, pues, tiempo. Un pie afuera y el otro adentro. Y tiempo. Y tiempo. ¡Oh, oh, oh! Pero es que no puta, que no, panda, el cánico. O el pánico o el lo sé qué. Ahí está. ¿Qué pasó? ¡Ganó! 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 Oye, que le daste un aire, oye. Estás contenta. Y lo dudas. Ya tú tenías aire en tu casa. No. O sea, que este te cae de película. Manda un saludito, pues. Un saludo a mi mamá, que está bien. Tengo que estar brincando esa mamá. Oye, te llevaste un aire. Oye, te llevaste un aire. Ni ella se lo cree. Es tuyo para tu casa. Manda a buscarlo, güey, corre. Siguiente participante. Ya estamos acá. Oye, se fueron dos aires. Y después decían que el juego es la patinenta que no se cae. Se juega bien duro, que a mí no monta que no se caen, que no se caen. ¿Ah, sí? ¡Otro peladito! No, pero este es, Dike, este no es ni un peladito. ¿Tú cuánto año tienes como 30, ah? 17. ¿Por qué eres así? Oye, porque así mismo me veía yo en Ota en la escuela. Ah, ok. Igualito. ¿Estás preparado? Igualito. Venga, compadre, pues denle el tiempo. Un pie afuera, el otro adentro. Entonces, ¿usted es zurdo? Sí. Corra un poco la patineta para allá para que tengas igual posibilidad de ganar. Eso, ahí está. ¿Preparado? ¡Tiempo! Ahí viene. Vamos, vamos. ¡Uh! Un poquito más fuerza. Para la próxima, amigo. Siguiente participante. Ya está aquí, ya llegó. Ya está con nosotros. Ella se llama Alexandra. Alexandra. Posición, entonces, de una vez. Oye, estas sandalias sí son populares. Todas las chicas han me acuerdo de sandalias. Mira, ¡tiempo! Ahí va, vamos. ¡Ah, bro! ¡Uh! ¡Oh, no! Por eso es que tienen que ponerse zapatillas, para que no tengan ese problema. ¿Qué pasó, compita? Usted sí se va a ganar el aire, ¿verdad? Sí. Ya tenemos dos aires regalados. Estamos regalones. Hoy viernes, regalón. Tiempo, pues. Venga, posición. Un pie afuera, otro adentro. ¡Y tiempo! ¡Ahí va! ¡Oh, no! No llegó. No llegó. Hombre, no, te pelaron. Vengan almorzados, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Y yo acá? ¿Tú estás aquí y yo estoy acá? Oye, ¿cómo va la cosa, Jessy? ¿Tú en qué año estás? En guarda. ¿En qué colegio? En el Ramón. En el Ramón. Natalia, ¿tú en qué colegio estabas? Yo estaba en Chorrera, en la Pedro Pablo Sánchez. ¿Tras yeyesitas? Los que están en la Pedro son reyes. A mí me han dicho. Jessy, ¿qué pasó? ¿Cuándo sales ya de vacaciones? La próxima semana. ¿Ya prontito, ah? Sí, ya. Dale, pues. Venga, posición. Para que te lleves un aire ahora que vas a estar en vacaciones para la casa. Un pie afuera, el otro adentro. Ahí va. ¿Y tiempo? Póngalo y dele. ¡Ay, Jessy! ¡Ah, no llegó! ¡Ah, pero un logo!